Este es un detector de flama con triple infrarrojo, es un detector con carcasa de acero inoxidable explosion proof, nos sirve para proteger áreas con riesgo de explosión. Este es un detector de flama que tiene un alcance de hasta 60 metros de longitud y un cono de visión de 90 grados en la horizontal, 90 grados en la vertical y es súper confiable ya que tiene tres sensores infrarrojos. Para que te mande la alarma necesitan los tres sensores estar con cordantes para poderte generar una señal. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a generar una prueba con un encendedor y ahí observamos cómo encendió el foquito rojo indicándote que el detector ya se activó. En este instante activó, otra vez, ahí se activa, te manda una señal de alarma a tu panel de incendio, es completamente compatible con cualquier marca de paneles de incendio. Con Syscom tenemos excelente precio y disponibilidad de producto.